El encuentro, voy a regresar La necesidad, vengo a preparar El encuentro, voy a regresar El encuentro, voy a regresar La necesidad, vengo a preparar El encuentro, voy a regresar El encuentro, voy a regresar El encuentro, voy a regresar ¡Así! ¡Hupa! ¡No! ¡Bora, Fernando! ¡Esta quisiera, compadre! ¡Buen! ¡Así, bonito! ¡Así! ¡Así! ¡Oye a más! ¡Buen! ¡Aquí! 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 ¡Hupa! ¡Sit! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡H Nigeria! ¡Pueso que se arranca y se apaga! ¡No te voy a darlo! ¡Chaparitas y doritas! ¡A toda la ración! ¡Originero! ¡Muestro! ¡Pueso que se arranca y se apaga! ¡No te voy a darlo! ¡Pueso que se arranca y se apaga! ¡No te voy a darlo! 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 ¡No te voy a darlo ¡Suscríbete al canal!